Arrestado. Este es Tomás Madina Echevarría a la salida de su domicilio en Galdacao, Vizcaya. El presunto colaborador de ETA intentó atentar contra el exlendacari Pachi López y su consejero de interior Rodolfo Ares antes del alto el fuego declarado por ETA en 2011, según fuentes de la lucha antiterrorista. Al parecer el detenido, integrante del comando Tazúa, iba a atentar contra los dos políticos como francotirador con un rifle de mira telescópica durante su asistencia a un funeral por una víctima de ETA. Madina Echevarría, de 41 años, ha sido detenido sobre las 3 de la madrugada en su domicilio, donde la Guardia Civil se ha incautado de varias escopetas de caza. Los registros se han extendido a la empresa Seguros Lagunaro, donde trabaja el presunto Etarra y de donde, tras cuatro horas de inspección, los agentes han sacado varias bolsas y cajas y se han llevado un Peugeot 307 de color gris. El operativo de la Guardia Civil continúa abierto.